¡Suscríbete! Una empresa de transportes No sé para qué cojones Vamos a echar un vistazo por aquí Vale Aquí me han puesto Me han puesto cositas A ver Si me está diciendo que tengo que ir por allí Esto estará cerrado, ¿no? Vale Es bueno saberlo No tenemos mapa, ¿no? Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Estamos cargados Vámonos Y ahora Me sale Un hijo de puta por aquí Dos Y ya sé que le puedo lanzar A los objetos enemigos Vale Está claro que habrá que ir para allá No sé cuándo Pero habrá que ir para allá Aquí hay varias armas Vale Esta gente hay que matarla, tío Sí o sí Vale Vale, la cruz aguanta bien Cartucho de ametralladora Pues entonces darme la puta ametralladora Vale, colega Vale Vale Más armas Aquí ni nada Una pala Bueno Armas hay Así que voy a cargarme A la peña Con armas Desechables Tú hijo puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pajarraco ¿Me puedo meter? Vale Todo muy bien Ven aquí Eh, chaval Venga ¿Cómo me has dado? ¡Vámonos! ¡Woo! Ah, lo que hay en el puto suelo, tío Lo que hay en el puto suelo me ha reventado Lo ha dejado ahí, los gusanillos esos, cabrón Vale, no pasa nada Vámonos Mis cojones Vale Vale Adiós Joder, la cruz esta Se va a quedar conmigo Porque Parece que dura Que dura A ver Eh Aquí había algo para beber Donde lo he visto Esto está cerrado Aquí no hay nada Vámonos Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Vámonos Esto es para lanzar Esto es para beber Vale Vámonos Vámonos Venga Chavalitos ¿Dónde te metes? Que te voy a meter un botellazo, cabrón Hola 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 Lo vas por culo por ahí Adiós Adiós Buah He salido yo Echa buscado Tío Mira Me ha puesto Maquiao negro Maquiao negro se ha buscado Tío Qué bueno No se va a limpiar En toda la partida El hijo de puta Vale Hostia Por la botellita esa Le mete Le mete bastante Esta salió de aquí ¿No? El hijo de puta A ver ¿Qué tenemos aquí? Eh Me encanta Esto lo había visto ya en algún sitio Ah, pero no es el mapa del juego Es Es un objeto Vale Seaguar entrance Ahí que hay dos cositas Aquí hay otra cosita No sé dónde estoy yo Si estaré en la pequeñita ¿No? Supongo ¿No? Estaré en la de en medio En el Harbour Master Office Supongo Bueno Eso tampoco importa Nada por aquí Nada por allá Vale A ver si veo Una botellita de esa Que parece que la ha hecho Bastante pupida Uh Aquí cabrón Eso es una pala ¿Tengo botella por aquí? Wow 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 Mírala Aquí hay una botella Ay Pero no me deja andar Tengo que ir apuntando Bueno Venga No importa Qué pereza Qué pereza Estás cabrón Esto es un poquito absurdo Pero bueno Ya que he llegado hasta aquí Pues lo haré A ver si le meto un botellazo Al cabrón ese Y sale ardiendo Es un cóctel Molotov Tío ¿Dónde estás? Hijo puta Toma Toma Vale El coste Molotov Es brutal Muy útil Vale Vale Esa es la bajada Pero sé que había otro edificio Vale Si me has dejado venir hasta aquí Es para algo No piche Conjunto Conjunto Cinta para máquina de escribir Conocimiento prohibido ¿Qué cabrón? Vale Es pedrolo Nada por aquí Vale Esto es Vale para algo Bajar aquí Vale O sea que eso hay que mover la grúa Vale Y la grúa se mueve Por allí ¿Qué es esto? Vale Botellita Balas para un arma Joder Que de cosas Para lanzar Necesito Ok Necesitamos Algún tipo de llave Para esta mierda ¿No? Vale Vámonos Una pala Es un martillo Vale No Vale Aquí es donde maté El cabrón ese Vale Aquí va a haber otro Vale Vale Ahora hay que saltar Tiene toda la pinta Algo por aquí No me deja moverme No me deja moverme Por el techo Tío El hijo de puta Vale Vale Ok ¿Qué tenemos aquí? Nada por aquí Nada por allá Un mapita del mundo Y ¿Qué tenemos aquí? Una llave Llave del estibador Tenemos llave Ya está No se ve más nada aquí Ok Vale Estoy corriendo cabrón ¿Cómo me has pillado? Sí Ya sé Que tengo que usar La puta grúa Pero antes voy a matar A este cabrón Hostia No ha ardido Ay Está calentito Ok Mola Vale La cruz ha ido al carajo Yo estoy hecho Chicharrones Voy a coger El remo mismo Y lo guardamos Vámonos Vámonos Mira Aquí había otra botellita No sé si tengo Algo más Que mirar aquí Voy corriendo A ver El muelle está aquí Eso está aquí Eso es evidente Y yo estoy Vale Picha Estoy Justo aquí Allí hay un edificio Vale Esta es la que yo he entrado Aquí a la izquierda Del todo Con el edificio para arriba Hay un edificio Al final a la derecha Hay otro Entonces Con el muelle Para arriba Aquí a la izquierda Dice que hay un edificio ¿Puedo entrar? Ese tazo cerrado No No deja pasar Ese es el edificio Pero no No deja pasar Vamos a coger un martillo Seguro que Mete más Que un remo Vale Esto está cerrado No deja pasar No No deja pasar Y en el otro lado Dice que hay otro edificio Pero me da a mi Que también está cerrado Esta es la grúa Que va Está cerrado Por si hay algo interesante Este es el edificio ¿Puedo entrar? No Pues algo hay Porque aquí hay material Por culo Vale Pues algo tiene que haber Entrada no Pero ahí tenemos algo Una pala He venido aquí Por una pala No Vale Ahora voy para allá Dime que hay algo más Porque vamos Cartuchos de ametralladora Y más cartuchos De ametralladora Me falta la ametralladora No ha aparecido por ningún lado Tío Y a eso me preocupa Vale Escombros Vale Una llave O sea Para nada Vamos Unos gilipollez Unas balitas Y poco más Vámonos Vámonos Vamos a la grúa Ok 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 Vale Vámonos Vale Vale. ¡Hostias! Me han sacado tres, tío. ¡Adiós! No voy a mataros, tío. No dais nada. ¡Joder! ¡Uh! Vale, se ha quedado ahí pillado. ¡Hijo de puta! Vale, se tuvo que colar el cabrón. Bueno, se ha colado uno de tres. Tampoco pasa nada. Vámonos. Ok, 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 ok. Estamos en las fucking alcantarillas. No sé si es por ahí o es por aquí. Sabe qué voy a hacer, ¿no? Esto que es una piedra, paso de ti. Vaya por Dios. Vale. Te quedas allí, coleguita. Está claro que va a venir por detrás. Míralo, ahí está el cabrón. Hostias, estoy sin arma, tío. ¿Cómo que estoy sin arma? Se ha partido la... Se ha partido la mierda esa, tío. No es el mismo, es otro. ¿Le meto? ¿Qué, tío? No se ve nada, tío. Voy a pasar de él. ¡Ya! Paso de ti, tío. Vale, es por allí. Aquí tenemos algo. Vale, aquí no se ve nada. Vámonos. Vale. Ese vaya al carajo la... El arma. Vale. Y aquí tenemos algo. Dame algo, tío. Give me something, give me something. Vale. Vale. Eso parece una escalera. Eso parece una escalera. Una escalera tranquilita. ¿Qué es esto? Un regalito. Vale. ¿Ya está? Dejando botellitas de whisky en las cloacas. Está muy bien. Mira, ese es el gilipollas de antes. ¿Le pego un tiro? ¿Para qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. ¿Qué es esto, tío? Estoy en el almacén. La oficina estará en el piso de arriba. La oficina debe estar en el piso de arriba. Mira. Una botellita para lanzar. Interesante. Esto es... ¿Más botellitas para lanzar? No. Estoy lleno. Aquí están dando mucha energía, ¿vale? Aquí hay mucha energía. Mucho espacio. Botellita para beber. Una para lanzar. O sea que vamos a tener aquí ambiente. Otra para lanzar. Otra para beber. Es bastante evidente que... Aquí me va a soltar peña. ¿Qué es esto? Conjunto. Cuerno cercenado. Mil retoños. ¡Qué bonito! Vale. Muchas cosas para lanzar. A mí no me engañas, cabrón. Aquí me vas a soltar... La de Dios. Aquí va a haber un combate largo. Tiene toda la puta pinta. Otro para lanzar. Aquí hay una pista de sangre. ¿Vale? Atizador. Me encanta. Esto es para bajar. Pero yo no quiero bajar ahora. Será para luego. Un poco raro. Que no haya bichos por aquí. Aquí tenemos el bicharrake. Vamos a probar un poco de esto. Muy bien. Subfusil Thompson. Me encanta. Para jugar Call of Duty 2. ¿Todas sus cosas? ¿Qué es esto? Él fue salvado mientras en el dock. Todos sus cosas fueron recuperados. Pero el sangre fue cedido. Algunos hombres fueron llevados a la ruta de Mississippi. Y fueron derrotados por los que vivían en la tierra. Todos los objetos no han sido registrados en la ruta. Ahora vamos a mantener el papel seguro. ¿Qué es la vida? Luego, es la derecha. Y la la muerte de la muerte. Y la la muerte de la muerte de la tierra. Y la muerte de la muerte de la tierra. Vale. Aquí me está dando una pista. Esto no será la llave. Izquierda 4. Derecha 5. Izquierda 4. Esto no será. Lo de la. La. La caja fuerte de la. De la. La caja fuerte. De la mansión. ¿No? Vale. Nos la apuntamos. Ah, mira. Pues aquí hay otra. Esto tiene más sentido. Izquierda 4. Izquierda 4. Derecha 3. Si no me equivoco. ¿Era 3 o era 5? 3. Izquierda 4. A ver, tío. Esto es una gilipollez. Izquierda 4. Derecha 5. Izquierda 4. Izquierda 4. Derecha 5. Izquierda 4. No. Izquierda 4. 1, 2, 3, 4. Derecha 5. 2, 3, 4, 5. Izquierda 4. 2, 3, 4. ¿No es eso? Vale. Es lo que pone. Izquierda. Se ven 4 a la derecha. 5. Volve a ver a la izquierda. Pues esas 4 brillaban más. No me jodas, eh. Luego es derecha. 1, 2, 3, 4. Hasta el 4 Ahora a la derecha Hasta el 5 Y luego se ha abierto No se como pero lo he hecho Tu puta madre Manifiesto de cargamento Que cojones Será otra caja Otra clave para caja fuerte 4-1-1 Vale No se para que vale Faraón negro entregado al farón negro Calle Galatín Street 13 4 baulos antiguos A trezo Un sarcófago Una caja grande de madera de colación Para el escenario Vale Se supone que tengo aquí Una dirección Vale Pues tengo una dirección Venga Preparadonos Porque me vas a soltar ahora Lo que no hay en lo escrito Busca la dirección Del espectáculo del hombre oscuro En la empresa de transporte Vale Me vas a soltar ahora Lo que no hay Vamos vamos Me vas a soltar bichos Para parar un puto tren Vale Aquí los tenemos ¿A que sí? No baja Vale Esa alcantarilla No sirve de nada Me encanta No ha explotado Se ha quedado Se ha quedado pillado Cabrón Lo que no hay Más C幫o van Vale, vale, vale Vaquero Bueno, tampoco ha sido tan Tampoco ha sido tan Vale, ¿algo más? Aquí había más botellitas, ¿no? Vale, vámonos Debería pasar de este Hijo de puta, ¿no? Pues pasamos de él ¿Qué cojones? Vale, tenemos la dirección Vale, se ha disipado la niebla Es para que tú pases, coleguita Ven, vámonos Vale, estamos de nuevo en la mansión, ¿no? No lo sé ¿Estoy en la mansión? No Ah, vale Mira, esta es la dirección del... Hemos llegado, entonces Vámonos Corre, corre, corre Pues sí que hay que subir escaleras ¿Qué tenemos aquí? Otra vez al coleguita Jeremy ¿Qué te pasa ahora, chaval? Con tus penas Sí, dímelo, picha Bienvenido, detección A la gran conferencia de este lado de la Missisipi Ahora el hotel El feroz negro El anciano magista que vivía mil vidas Y cuatro mil mascaras I can see why you settled on calling him the Darkman Saved your breath So, you got scared by a stage magician And now he's living inside your head You can mock me, detective You would be the crazy one to think his presence And be ignored Look where we are We didn't get to finish our last conversation, did we? You were about to tell me how to break the contract with the Darkman No, we can't We were tied on loose on the wall So many innocent would die But there is a way to break out of the deal There is You offered me a way out Steps to take What are they? You'll never find them They're forever entombed in his sunken desert temple Jeronimo, I'm not your enemy Tell me where to go How do I find the temple? No, we can't I have to make this sacrifice God damn it, Jeremy I'm going to save you Don't worry That's what I'm going to do How do you save someone who doesn't want to be saved? How do you save someone who doesn't want to save you? I just need to find the temple somehow I just need to find the temple somehow I just need to find the temple, okay What is this, dude? No, I don't know What the hell is this? I imagine it will be for this Vale ¿Se ve algo? Veo un 2 Un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Vale Aquí veo marcada libra Libra no, cojones La H esa No sé si era Géminis o era Vale Ok Ok Eso, eso Y esto no sé ¿Qué es? A ver El grande 2 2 Y este Para abajo El 8 abajo 2 258 Tío Es Es un poco lioso Tío Pero bueno 258 Su puta madre De arriba abajo ¿Qué es eso? Un plato de huevo frito Con papa Vale ¿De dónde me llevas? ¿Cómo? Hostias Qué pedazo De paranoia Estamos en el Antiguo Egipto ¿Qué es esto? Tío Busca la forma De entrar En el Templo Hundido Convi Se encontró En un Vast Y Dorm De Dorm Él Hubiera De repente Tu Había De 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 Vale Vamos a Hacer Un Break Yo No sé Si Esto Durará Mucho Pero Por si Acaso Como Ha Dicho Que Es Un Basto Desierto Vamos A Hacer Un Break Lo Dejamos Por Aquí Vamos A Guardar Lo Seja No Me Deja Guardar Lo Tengo Que Tirar Para Alante Que Cabrón Vale No Me Deja Guardar Por Cojones Vale Vemos Un Eclipse Ahora Si Me Deja Guardar Guardamos Y Descansamos Más Allá Del Valle Del Nilo Continuará Bye 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 Bye